¡Hombres trabajando! ¡Miren! ¡Cómo no se deja de verla! ¡Miren! 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 ¡Qué fuerza, amigo! ¡Qué fuerza! Para que usted lo sepa cómo trabajan fuerte estos caballeros. ¡Miren! 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 ¡H consistency! Se quedó. ¡Ya! Dile que se quite porque no sale todo y no sale todo el zapato! Vamos a ver un poquito.